Saludos, saludos, gracias por acompañarnos Vamos a seguir con buena música Recuerden que después vienen los toritos de lumbre 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 ¡Gracias! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Gracias! 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 ¡Que se luzcan esas chibarras! ¡Eso! También está abierta la invitación para que pasen a bailar, público en general, para que pase a bailar, junto con la danza de los diablos, pueden pasar a bailar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Justo. Juego piloto técnico de nuestra región. Para celebrar al nato patrón apóstol. San Mateo. De allá de San Mateo Tunuche. Así que mi gente que se la está pasando súper bien. ¡Ande, ande, vamos! ¡Ande, y, y, y! ¡Ande, y, y, y! ¡Ande, y, y, y! ¡Ande, y, y, y! ¡Ande, y, 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 y! ¡Ande, y, y! ¡Ande, y, y! ¡Ande, y, y, y! ¡Ande, y, y! ¡Ande, y, y, y! ¡Ande, 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 y! ¡Ande, y, y! ¡Ande, y! ¡Ande, y, y! ¡Ande, 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 y! ¡E, y! ¡Ande, y! ¡Ande, y! ¡Ande, y! ¡Ande, y! ¡Ande, y! ¡E, y! ¡Ande, 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 y! ¡Gracias! 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 ¡Echale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya se durmieron! ¡Ya se durmieron! ¡Ya no hay nadie! ¡Ya todos surferon a respirar! ¡Acabamos de seguir con buena música! ¡Gracias! 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 ¡Andale! ¡Andale! ¡Ya me hice pelotas! ¡Gracias! ¡Andale! ¡Ya está acabado! ¡Ya me perdí! ¡Ahí está la invitación! ¡Síganos acompañándonos! ¡La niña del teléfono! ¡Andale cuerpo de una banda! ¡La tercera generación! ¡De Santa Catarina! ¡Dos de fecho! ¡No! ¡Todo de fecho! ¡Vamos! ¡No! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Hala 3! ¡No! ¡No! San Juan Ixtepec que nos manda como ya somos la gente de San Juan Ixtepec y actor de... la gente de San Juan Ixtepec a la gente de San Juan Ixtepec que también está con nosotros acompañándonos órale, calla, ya nos usemos por acá la niña del teléfono está con la otra tercera generación que estoy grabando la tercera generación ya saben los pueden seguir en Facebook a la gente que les gusta los pueden seguir en Facebook la tercera generación los pueden buscar los pueden buscar en Facebook tercera generación en Youtube la banda tercera generación en el canal de Youtube ahí está la invitación para los que quieran seguir los muchachos es la banda de tercero generación San Juan Ixtepec la banda de San Juan Ixtepec la banda de San Juan Ixtepec la banda de San Juan Ixtepec con buena música por ahí se van a traer los toros de los peos pirotécnicos van a venir más eh así que muchos caperuzos se van a seguir con buena música de la banda aquí tenemos a la banda tercera generación de San Juan Ixtepec dios madre ya se lo quitaron a mía está bien 8000 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y aquí estamos celebrando junto con todos los paisanos de diferentes partes de la Ciudad de México, del Estado Mexicano. Gracias, gracias por acompañarnos. Espero que se la pasen super bien. Super chévere de acá a nosotros. No se repiten, sigue la música y siguen los cuadritos. Así que está la invitación para que sigan divertidos en esta noche bonita. Gracias, gracias. Gracias, y sigue la banda de Santa Inter, allá del otro lado. Después de toca a la banda tercera generación. Pero mientras sigue la banda de Santa Inter, allá. Así que saludos, muchachos, y siguen bailando, gozando esta noche bonita para todos. Gracias, gracias. 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 Oswaldo Mendoza. Gracias. 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 Gracias.